un recorte de 3 mil millones de dólares. Pero cuando vamos a hacer y observar realmente cuáles son las instituciones que se les han hecho los recortes, nosotros no hemos visto que entidades que no sirven, que no funcionan, que no invierten y que solamente gastan con una planilla totalmente abultada, siguen manteniendo un presupuesto alto. Aquí estamos viendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, 71 millones 263. ¿Qué hace el Ministerio de Relaciones Exteriores? Aquí yo presenté con el diputado Fanovich que se eliminaran las notarías y que las embajadas y consulados tenían que dar referencia cierta de cuánto estaban generando. No, eso no lo ponen aquí. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que las notarías, las embajadas y los consulados es un botín político que al final no señalan las verdaderas ganancias y eso no viene aquí al presupuesto general del Estado. Fuimos a ver el Ministerio de Educación, vinieron los medios y grupos de maestros y educadores y nos dijeron por favor pase el presupuesto porque ahora sí nos están dando el 7%, pero después en la Comisión de Presupuestos la misma Ministra de Educación dijo que ella no sabía cómo iba a manejarse tanto dinero. Yo dije cómo, si supuestamente este dinero del Ministerio de Educación tiene que haberse dado uno para reparar escuelas que no se hizo durante la pandemia. No lo hicieron. Tuvieron todo un año y al final seguimos con las mismas escuelas rancho, seguimos con los mismos problemas de infraestructura y siguen los profesores y maestros también que pasan 6 meses, 7 meses, 8 meses, no son nombrados y tienen entonces que endeudarse con los financiistas y ayotistas porque sí hay que darle al oncológico. El problema, y le digo al Ministro de Salud, ¿qué va a hacer usted con la Dirección de Farmacia y Drogas? Que por culpa de esa Dirección de Farmacia y Drogas que le ponen mil peros y mil obstáculos es que no tenemos medicamentos baratos. ¿Por qué? Porque sabemos que ustedes, en esa Dirección de Farmacia y Drogas, protege a las 4 y 5 familias que traen la distribución de medicamentos que ellos no quieren vender a precios carísimos y todavía no hemos discutido para romper ese monopolio. ¿Cómo usted va a justificar esto, Ministro? Dirección de Farmacia y Drogas, ¿cuándo lo va a cambiar? ¿Cuándo va a permitir que vengan y abran las empresas y venga un registro sanitario universal que se den 3 meses y no 3, 4, 5 años mientras la población sigue comprando medicamentos caros? Todos ustedes, todos nosotros algún día nos vamos a jubilar y yo no quiero estar, si compro comida o sigo comprando medicamentos, pero ustedes siguen protegiendo a esas distribuidoras. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Porque va a recibir 1.978.551.836. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Doris, ¿dónde estás, Doris? 113.731.000. ¿Qué ha pasado? Que los pobres trabajadores de la mina no han recibido sus prestaciones laborales. ¿Dónde están, Doris? Y que permitiste que nos trajeran filipinos, nicaragüenses, salvadoreños de afuera con una competencia desleal y que no sancionaste, Doris, pero vas a recibir... Ay, no, disculpa, Doris. Ah, no, 113.731. Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. No, 131.537.60 centésimos. Digan ustedes, todos los negociados que tienen en recursos humanos y que manejan recursos humanos en el Mibio. Ministro Paredes. Todos sabemos quién lo maneja, ¿verdad? Y a quienes están nombrando para hacer política. Aquí tengo compañeros cuyo sobrino maneja el Mibio. ¿Qué hace usted, ministro? Le está dando 113 millones de dólares. Vamos a ver el mes. 745.864.952. González, tú mandas, tú mandas bastante. Dice que tú eres el que apruebas, no apruebas, que decide, no decide. Y que al final el ministro lo único que hace es pedir deudas y cada vez estamos más endeudados, más endeudados para pagar planillas. Y quiero hacerle una pregunta al ministro sobre eso. Ministro, por favor, póngase ahí en el podio que le voy a preguntar. Póngase. Ministro, ¿me está escuchando? Por favor, póngase en el podio. Que le tengo que hacer preguntas. Formule la pregunta, honorable diputada, primero. Ok, ministro. Vi un tuit del diputado Juan Diego Vázquez, que está en la Comisión de Presupuestos, y dice que gracias a usted estamos pagando una planilla estatal de 400 y algo millones de dólares al mes. ¿Eso es cierto? Explíquenos eso, por favor. Recuerde, ministro, que usted puede utilizar cualquiera de su equipo para que responda a la honorable. Para responder, el ministro Héctor Alexander. ¿Usted me pudiera repetir el número que usted ha dicho del pago de la planilla que estamos teniendo nosotros por mes para yo entonces poder contestarle? Colegas, 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 yo dirijo el debate. El ministro le está respondiendo la pregunta que le hizo. Permita que el ministro le responda y usted continúa. ¿Tiene la palabra, ministra, colegas? Mi pregunta es... Es que para contestarle... Ministro, permita que le replantee la pregunta nuevamente para que le pueda responder. Vi un tuit del diputado Juan Diego Vázquez, y dice que usted mensualmente está pagando una planilla de 400 y algo millones. ¿Cuánto es, Juan Diego? 400 y algo. ¿Cuánto es que se está pagando mensualmente en planilla estatal? Para responder, ministro. Lo que estimamos para este año, la planilla anual que la va a tener que dividir entre 12, es 4.300 millones de dólares, más o menos. El gobierno central... Sí, completa. Y eso sale un poquito menos por mes que la cifra que me acaba de decir. Sí, pero la cifra anual es aproximadamente 4.303 millones. Sí, eso es. Tiene la palabra la honorable colega. Por favor, permítame dirigir el debate. Tiene la palabra la colega Zulay. Estamos pagando 4.303 millones de dólares aproximadamente. Entre 12, estamos pagando 358 millones de dólares en planilla estatal al mes. Para responder el ministro. Bueno, si se vio correctamente, por supuesto que sí. Sí, eso es lo que es. Eso es lo que es. Y también pudiéramos decir y agregar de que de esa planilla que se paga, cerca de dos terceras partes de esa planilla corresponde a leyes especiales. Así que también pudiéramos nosotros agregar a eso realmente. Continúe, diputada. Ministro, recientemente el presidente Nito Cortizo aumentó, y estamos hablando de jubilaciones especiales, dice que casi 400 nombramientos de policías a comisionados. Estamos hablando de jubilaciones especiales. ¿Cuánto nos representa eso en el presupuesto general del Estado? Yo no sé si es que él tenía miedo que le dieran un golpe de Estado, si se iba a Houston o no, pero quiero saber cuánto nos está representando esos aumentos que hizo el presidente Nito Cortizo recientemente. Para responder el ministro. No, no, está claro, está claro. Entendí la pregunta, diputada. Cuando generalmente se hacen estos nombramientos, es porque están reemplazando a otros que también están saliendo. Eso es lo que yo tengo entendido. No, así que eso es lo que había que ver. De todas maneras, no sé si es... ¿No? Si el director, el viceministro, quisiera agregar algo a esto. Tiene la palabra el viceministro Carlos González. Colega, 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 respetemos, por favor, colega. Gracias, presidente. Presidente, el tema de las estructuras es un proceso dinámico y la estructura se basa en inclusiones y bajas. Hay personas que se jubilan, hay personas que se retiran y hay personas que se nombran. El incremento neto de la estructura está en función de una planificación que está debidamente contemplada en el presupuesto. Ese nombramiento que se hizo es la parte del aumento de la planilla, pero eso está respaldado también por los que se jubilaron o los que se han salido del servicio. Continúe, colega. No me des vueltas, Carlos. Tú sabes que los que se jubilan, porque es una jubilación especial, todos estos comisionados se jubilan con el mismo salario, no se les reduce nada. Ustedes saben que nosotros nos jubilamos todos, el común de los ciudadanos, con el 60%. Ellos se jubilan con el 100% de su salario. Y tú estás claro porque tú manejas la ley de la Caja del Seguro Social, la ley muerte. Pero además de eso, acabas de poner 400 comisionados nuevos que van a ganar 8 mil y 10 mil dólares. Y todo esto reciben bonos especiales porque los mandas a migración. Ahí están recibiendo entre 15 mil o 18 mil dólares, que eso tampoco lo están contemplando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a seguir pagando. Nos vamos a seguir endeudando, Carlos. Vamos a seguir vendiendo los bonos de la deuda pública. Te pregunto, para pagar todos estos gastos que yo no veo que ustedes han reducido. Pero te voy a hacer otra pregunta. Está el contrato de Delta, combustible del Estado. Tengo este contrato en mi mano, que es el DG 055-2023. ¿Qué le dieron a Petróleos Delta? Y nosotros sabemos que esto es de la familia Humbert, que se lo mantuvieron con Varela, y ustedes se lo siguen manteniendo. Son los que tienen la exclusividad de la distribución del combustible, que nos cobran con tres impuestos, incluyendo uno, el de paridad, el de comercialización y el de distribución. El contrato es el DG 055-2023. ¿A cuánto asciende el gasto estatal en combustible y cuánto le han pagado ustedes a Delta, de Freddy Humbert, Federico Humbert, en estos cuatro años y medio? El amigo de Lombana, Ricardo Lombana, que nunca ha criticado esto. A ver, contéstame, por favor. Para responder el viceministro, Carlos González. Colega, colega. Colega, permita que el viceministro le responda primero, pero que esto no permite que el señor desarrolle la respuesta. Continúe, viceministro. Gracias. Como ustedes saben, el presupuesto se maneja a nivel institucional y no a nivel de empresas. Nosotros no manejamos información a título de empresas. Esa relación se da en cada institución y en los contratos individuales que son producto de los actos públicos que se realizan en base a la ley de contrataciones públicas. Esa información personalizada, nosotros no la manejamos. Gracias. Continúe, diputada. Mire, yo no le voy a preguntar a ustedes, yo le voy a mandar esto por escrito para que ustedes me digan por qué siguen manteniendo el monopolio de Delta que le dio Varela y que ustedes lo ratificaron para que fuera la única compañía del señor Federico Humbert que le da combustible a todas las distribuidoras del Estado panameño. Y que ustedes nunca han dicho absolutamente nada porque no lo han abierto ni siquiera para la licitación. Es más, les recuerdo que la Contraloría no puede dar ningún contrato cuando está un Contralor a un familiar de eso. porque estamos hablando de conflicto de intereses. Eso lo prohíbe la ley de contrataciones y lo prohíbe la ley orgánica de la Contraloría General. Pero veo que ustedes ratificaron y refrendaron este contrato. Ministerio de Desarrollo Social. Ah, y quiero hacer una aclaración con respecto a este artículo que me acaban de leer. Yo, al igual que todo el pueblo panameño que lo represento, yo tengo el derecho de cuestionar a todos los ministros, sobre todo al ministro del MEP, que yo he visto en este proyecto que las verdaderas entidades estatales, porque todo el mundo critica a la Asamblea, está bien y nosotros nos reducimos, está bien, pero usted a las entidades que debía haberle descontado y había tenido que disminuirle en este presupuesto estatal, no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que más de 4 millones de panameños se están haciendo en este momento. Ministerio de Desarrollo Social, Marinés, 304 millones y tú sabes que el Ministerio de la Mujer te quitó a ti funciones. Te quitaron. Entonces, ¿para qué tener un Ministerio de la Mujer cuando tú tenías esas funciones y ahora está dividido y entonces hay duplicidad de funciones y por lo tanto con el Ministerio de la Mujer se han aumentado el gasto estatal? Yo quisiera saber a quiénes están nombrando ahí, en ese Ministerio. Sería interesante. Tengo entendido que aquí hay un diputado cuyo sobrino también está compitiendo en mi distrito, tiene a todas su personal en el Ministerio de la Mujer. Tribunal Administrativo Tributario, estamos hablando de 3.478,507. No sé qué grandes funciones haga ese Tribunal Administrativo, pero sí voy a criticar al Ministerio de Ambiente. 84 millones con 220,562. Mi pregunta es, ¿qué hizo el Ministerio de Ambiente en todos estos años que la mina nos contaminó? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Milcia de Concepción? ¿Permitir que la mina extrayera y se llevara todos nuestros minerales? ¿Permitir que la mina siguiera contaminando y perjudicando toda nuestra biodiversidad y fauna? Y que el Ministro de Medio Ambiente no se merece, no se merece esos 84 millones 220,562. No se lo merece. Porque ahorita mismo están los lancheros siendo reprimidos, siendo judicializados allá porque están extrayendo oro y por eso no querían la derogatoria. ¿Por qué? Porque permitieron que siguiera petaquilla gol. Si hubiéramos dado la derogatoria con efectos retroactivos, hoy no tendríamos a Veragol, no tendríamos a Mina Orly y no tendríamos en este momento a petaquilla gol. Pero como no dieron la derogatoria y se dejaron llevar, hoy siguen funcionando. Y el Ministerio de Ambiente no dice absolutamente nada. el Ministerio de Cultura creo que fueron los que emplearon a los influencers. 100 millones de dólares con 227,356. Todos los influencers estaban ahí. ¿Usted se acuerda de eso, Ministro? Porque le siguieron y le dejaron 100 millones de dólares. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Cultura? Yo no veo que Panamá se esté vendiendo como marca país. Vamos a ver el órgano judicial. 385 millones 139 mil con 400. Órgano judicial. La justicia debe ser expedita. La justicia no tiene que ser politizada. La justicia tiene que ser transparente. Pero lastimosamente la justicia se está utilizando para perseguir a los enemigos políticos porque Gaby cree que va a ganar por forfeit. Esto se tiene que reconsiderar. Para la próxima. Procuraduría General de la Nación. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo le voté en contra al procurador? Porque yo fui la única que lo hice. La única. Porque dije que a ese señor le gustaba levantar procesos falsos. No me equivoqué. Ahora con las manifestaciones que se hicieron contra la mina, contra el Ministerio de Medio Ambiente, contra el Ministerio de Desarrollo Laboral, que no hicieron su trabajo, están recibiendo 275 mil 862 con 219, 275 millones. ¿Para qué? Para perseguir a los que ellos consideran enemigos y adversarios. y ahí y todavía se siga haciendo en la actualidad. Usted le está dando dinero para que persigan a los enemigos políticos. Vamos a ver Tribunal Electoral, Ajo, aquí es donde se dice que viene el próximo fraude en el 2024. ¿Cuánto están pidiendo en inversión? Mil. Mil. ¿En funcionamiento? 16.945 con 7 centavos. Pero al final el presupuesto quedó en 234 millones con 608 con 970. No estoy muy segura. Todo el mundo dice bueno que a los independientes se les quiten su subsidio. Sí, está bien, perfecto, pero quítenselo a los partidos políticos también, todos y a todos los partidos en formación. Quítenselo a los nuevos partidos políticos incluyendo el de Ricardo Lombana y todos se quitan el subsidio. Porque aquí no puede haber ni fueros ni privilegios para uno pero para otros sí. Que eso es lo que estoy viendo en este presupuesto general del Estado. Fiscalía electoral no hace nada. 17 millones con 945. Usted pone ahí todas las cuestiones. Yo he puesto como 30, 40 denuncias y nada, nada, todavía sigo esperando. Bueno, hay algo que me pregunto yo. PAN Deportes, 210 millones, 210 millones PAN Deportes. ¿Cómo están ayudando a los muchachos que nos representan afuera? ¿Cómo están ayudando a los muchachos que compiten? Ya me quedan cinco minutos así que lo más probable es que tenga que pedir segunda vuelta nuevamente. Pero le voy a hacer una última pregunta, ministro. Segunda vuelta voy a pedir. Voy a mandarle... Ah, ministro, yo me acuerdo que usted se acuerda cuando yo le mandé una información sobre Odebrecht en una cuenta bancaria de Multicredit Bank. Eso fue al principio del gobierno donde yo le decía que tenían 900 millones de dólares y usted me lo negó. Usted dijo que no, que eso no se tenía que investigar. De Odebrecht, se lo di en sus manos. Ese dinero ahora nos hubiera servido a nosotros para pandemia. Pero usted se negó buscar ese dinero que estaba en una cuenta bancaria que yo le proporcioné y que el Ministerio Público nunca quiso investigar y que ahora nos hacen falta, ministro. Yo no me olvido de eso. Voy a pedirle que me haga la contestación y se lo voy a mandar por escrito. En cuatro años y medio el gasto estatal en combustible pagado a combustibles Delta de la familia de Federico Humbert, el amigo de Ricardo Lombana. ¿Y por qué ustedes nunca han investigado eso? ¿Y por qué ustedes no han señalado que ese es un contrato irregular que se dio por el conflicto de intereses y que no se podía autojudicar ese contrato? Pero que ustedes le pagan a ellos mensualmente y sobre todo con los subsidios que se dieron. Mi última pregunta, ¿cuántos subsidios ustedes quieren eliminar? Porque dicen que quieren eliminar el vale digital, quieren eliminar el del combustible. Cuando eso se subió y aquí nosotros peleamos por el proyecto 808 para que se le rebajara el combustible a toda la población parameña. ¿Ustedes se acuerdan? y que cuando Nito petó el 808 se le formó allá en Chiriquí porque le pegaron y después tuvieron que hacer la mesa de diálogo que se convirtió en mesa de mareo. Mi última pregunta, ¿cuántos subsidios le están eliminando a la población? Pero que en pandemia no le eliminaron ni a los bancos ni tampoco a ese fondo de turismo donde cuatro empresarios recibieron más de 1.500 millones de dólares. A esos nunca dijeron nada por darle esos subsidios multimillonarios. Por favor, si me puede hacer la contestación y recuerde que le voy a mandar por escrito para que usted me conteste en blanco y negro el contrato de Delta Combustible de Federico Humber y de Ricardo Lombana. Cuéntenos, por favor, ¿cuántos subsidios están eliminando? Para responder el Ministro. Bien. Si nosotros comparamos el año en que subió al máximo el nivel de subsidios durante la pandemia casualmente, que era 2.800 millones para el presupuesto de 2024 nosotros tenemos ya mil millones menos en subsidios que nosotros hemos estado reduciendo. Aquí tenemos todo un listado. Tan pronto reciba su nota, por supuesto que la voy a estar respondiendo esa o cualquiera otra que me esté enviando. Así que lo que nosotros recientemente hemos estado haciendo los anuncios que están descontinuando son el del vale digital y el subsidio del combustible. Pero desde el periodo pico ahora hemos reducido la totalidad de los subsidios en mil millones de albojas que es una sufra realmente bastante importante. Creo que eso puede dar un 41% de reducción en los subsidios que nosotros hemos estado haciendo a través del tiempo. Diputada. Continúa, diputada. Me queda un minuto, pido mi segunda vuelta. Gracias, eso es todo.